Hola Nosotras somos Tatiana ¡Piu! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Piu! ¡Ay! ¡Piu! 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 ¡Mmm! ¡Piu! 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 Bueno Esta va a ser un... ...piu de preguntas simples sencillas ¡Evaluación número 1! En donde vamos a responder a contarnos todos las facilidades Nuestra... Nuestra vida Nuestra vida En caso de preguntas ¿Cuál? A ver Comenzar con las preguntas ¿Qué te gusta la barna más? ¿La 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 barna más? La barna ¿Vos? Y a mi la barna porque me da más dobles y más... ¡Más! 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 Hice este gesto ¡Esto no me gusta! ¡Es que va a ser así! ¡Esto no me gusta! ¡Mira! ¿Ves? ¡No, lo sé! ¡Esta es la leche! ¿Esta es la leche con banana? ¿Otro huele la leche con banana? ¡Masán es la leche! Me parece que a ella también le gusta esto. ¿Qué es una burla? Esto se hace rango. El escroto. ¿Qué es eso? Que es la bolsita que redonde la burla. La burla le voy a hacer esto. Que es lo que me cabe llamar. Cierra. Ahí está. ¿Entró? A ver, sacame la primera escala. Puerta, ¿eh? ¿Cómo lo tenías, eh? La burla se me escapó. ¿Qué nombre de vos? ¿Qué nombre te gusta a vos? Nombre. ¿David te gusta el nombre? Sí. ¿A vos? Sí. ¿Te gusta el nombre? Te juro que... no sé. Sí. Son muchas veces. Sí. ¿A vos cuánto gustas? Nombres compuestos, ¿no? Sí, las compuesto. Juan. La cruz de Cristo. Cristo. Cristo reventó en la escuela. O sea, no sé. Me parece que son los mejores, ¿no? Sí, me parece. No sé. No sé. ¿Cuál será tu opinión, viste? No sé. Lo que sí sé es que dos, dos, tres. Vamos hasta la... Banana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!